los trabajos de Madeleine y posteriormente de Diego. Madeleine es de segundo semestre, que es su protocolo de investigación. Y te cedo la palabra, Madeleine. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Madeleine Getsemaní Molina Ortega y les voy a presentar mi proyecto de tesis, el cual se titula Estimación del flujo del dióxido de carbono, o sea, no atmósfera en dos épocas contrastantes en el arrecife, el elefante en el Golfo de California, México. Mis directoras son la doctora Teresa Leticia Espinosa, la doctora Luz de Lourdes Aurora Coronado. Mi comité tutorial está conformado por la doctora Diana Cecilia Escobedo, el doctor Manuel García Ulloa y el doctor Carlos Orión Norza Garay. Perdón, es que no me cambia la presentación. Si quieres, déjala de compartir y vuélvela a compartir. Comparte lo que es el escritorio. Ay, no sé por qué me está dejando. Que no me deja cambiar. Pero si compartes todo lo que es tu escritorio, no nada más la presentación. Y no estoy cambiando, estoy compartiendo el escritorio. No, no me deja. Madeline, si quieres, dejamos... Ok, Diego presente, mientras tú checas, ¿sí? Madeline. Madeline, intenta cambiar de diapositiva en la esquina inferior izquierda. Ahí deben de aparecer unas flechitas. Ahí la puedes aplastar. Gracias. Bueno, como introducción, los componentes principales de la atmósfera son el 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón, siendo solamente el 0.041% de bióxido de carbono. La atmósfera contiene 750 gigatoneladas de carbono y cada año las actividades antropogénicas producen 7 gigatoneladas de carbono en forma de CO2, lo cual es más del doble del carbono contenido en toda la biota marina, ya que son 3 gigatoneladas de carbono. Aproximadamente el 30% de las emisiones de CO2 son absorbidas por el océano. La solubilidad del CO2 en el agua es aún mayor que la del resto de los gases. Esto sucede cuando el dióxido de carbono entra en contacto con el océano, este reacciona y se disuelve formando así ácido carbónico y sus productos de disociación que son bicarbonato, iones hidrógeno y carbonatos. El bicarbonato es el más común en el océano, el cual es consumido por la fotosíntesis. La solubilidad de los gases en el océano tiende a ser menor cuando hay un aumento de temperatura y salinidad y mayor cuando hay un incremento en la presión. En cuanto al carbono inorgánico disuelto, si este incrementa, el pH disminuye. El rápido incremento en la concentración del CO2 en la atmósfera es una de las principales preocupaciones a nivel ambiental. Teniendo un efecto de calentamiento anticipado en el clima global junto con cambios ambientales, asociados que pueden afectar de una manera negativa la estabilidad de los ecosistemas terrestres y marinos. Es importante la comprensión adecuada del comportamiento de los procesos que regulan la interacción del sistema del carbono entre el océano y la atmósfera para crear una generación de predicciones futuras en tanto a condiciones ambientales, atmosféricas y oceánicas, por lo que se han promovido estudios sobre los procesos que almacenan y distribuyen el carbono en el océano. El intercambio neto de agua entre el océano Pacífico y el Golfo de California da un aporte de nitratos y otros nutrientes que son llevados hacia el Golfo, mismos que son transportados a la zona acuótica por el sistema de surgencias en invierno y primavera ayudando así al incremento de nutrientes en la zona. El Golfo de California es uno de los ecosistemas oceánicos más productivos con 300 gramos de carbono por metro cuadrado por año en el que existe una variación estacional interanual claramente marcada. Uno de los ecosistemas importantes en la dinámica del carbono son los arrecifes. A largo plazo los arrecifes de coral actúan como sumideros de carbono ya que estos ecosistemas fijan aproximadamente el 5% del dióxido de carbono total que es secuestrado en la zona costera. Los arrecifes de coral son de los ecosistemas más complejos y diversos del mundo submarino. Algunos corales se encuentran fijados a una estructura y conforman colonias los cuales pueden persistir en un gran periodo de tiempo por lo que estos han estado presentes en cambios climáticos a nivel global. Además los esqueletos de coral han ayudado a la reconstrucción de condiciones ambientales debido a su proceso de calcificación en el cual incorporan concentraciones de elementos al océano. En México los arrecifes de coral se encuentran identificados en tres zonas una de ellas es la península de Yucatán las costas de Veracruz Campeche y la costa occidental del Pacífico que va desde las Baja California hasta el estado de Oaxaca. Sin embargo los arrecifes de esta zona no han sido muy valorados desde una perspectiva turística y científica. Gracias a la presencia de concentraciones de nutrientes una temperatura adecuada y una gran área de sustrato para el asentamiento larval es que pueden desarrollarse exitosamente los arrecifes en el Golfo de California. En esta región no existen especies de coral en categoría de amenaza aunque las especies que existen presentan un grado de vulnerabilidad. El 70% no son organismos originarios de la región como antecedentes. En cuanto a estimaciones de CO2 o sea en la atmósfera en términos generales Takahashi y colaboradores estimaron que el flujo de absorción neta para los océanos globales es de menos 1.6 más menos 0.9 pentagramos de carbono por año. Esto de acuerdo a mediciones de presión parcial de CO2 de agua superficial obtenidas en un periodo desde 1970 hasta 2007. En cuanto a sistema de CO2 en México Norsagaray y colaboradores determinaron la influencia de procesos físicos y bioquímicos en la variabilidad estacional del sistema de CO2 en una recife de coral en el pacífico tropical en donde mencionaron que las variables de carbono de las comunidades coralinas del Golfo de California están influenciadas por masas de agua y procesos estacionales. En otras partes del mundo se han realizado investigaciones de flujo de CO2 en sistemas arrecifales. Bates realizó un estudio de dos series de tiempo de CO2 durante 1994 y 1998 en el arrecife de las Bermudas y el mar de los argazos donde observó que el arrecife actuó como una fuente de CO2 Drop y colaboradores en Hawái en una isla de Hawái mencionan que el flujo de CO2 neto es entre menos .0056 a 1.15 moles de carbono por metro cuadrado por año. Sin embargo en México solo se ha realizado un estudio acerca del flujo de CO2 o sea no atmósfera en un sistema coralino el cual estuvo ubicado en Huatulco Oaxaca entre los años del 2013 y 2015 a Chapa Valcorta perdón expusieron que el 79% de los datos calculados del flujo de CO2 presentaron valores positivos esto sugiere que la región actuó como una fuente de CO2 en tanto estudios en el Golfo de California en el sistema lagunar navachiste Jiménez Estrada realizó un estudio en el área marina costera de esta zona en los meses de abril octubre diciembre del 2012 y febrero del 2013 donde menciona que se mostró la presencia de remolinos en la parte externa del área de estudio en el mes de abril del 2012 y febrero del 2013 se observó un remolino anticiclónico y en octubre y diciembre del 2012 un remolino ciclónico Sánchez Lindoro realizó un estudio de la variabilidad hidrográfica en esta misma zona y en la zona marina adyacente él realizó el estudio en invierno y verano desde 1997 hasta el 2015 donde mencionó que las masas de agua en esta zona del Golfo de California presentan un patrón estacional y una importante variabilidad interanual por primera vez frente al norte del estado de Sinaloa Morales Urbina realizó estimaciones de flujo de CO2 en una zona de surgencias durante dos épocas contrastantes en verano 2016 y en invierno 2017 donde el flujo de CO2 mostró valores en equilibrio y menciona que la zona fluctuó como una fuente de CO2 hacia la atmósfera como complemento a este trabajo Florestrejo determinó la variabilidad estacional del sistema de carbono en el mismo sitio con influencia de surgencias esto fue en septiembre de 2016 marzo de 2017 y junio de 2017 donde la zona presentó variabilidad debido a los procesos físicos como mezcla vertical advección horizontal remolinos anticiclónicos y seguido de acuerdo a la variabilidad y la estacionalidad de las masas de aguas presentes en la zona en cuanto a la recife el elefante el único trabajo fue hecho por Zabala Norsagaray en donde realizó un monitoreo para la conservación de la recife efectuó un perfil batimétrico de la zona y realizó una variabilidad de parámetros físico-químicos y documentó la presencia de organismos con algún estatus en conservación bueno como justificación debido a un rápido incremento en la concentración del CO2 en la atmósfera el océano juega un papel importante en el ciclo del carbono por su capacidad para absorber el CO2 las actividades humanas y algunos procesos naturales han tenido un impacto directo a los ecosistemas afectándolos de una manera irreversible uno de estos ecosistemas son los arrecifes coralinos los cuales poseen una gran importancia biológica económica y científica lamentablemente en la actualidad han sido los primeros ecosistemas afectados por los impactos del talentamiento global y eventos meteorológicos a largo plazo los arrecifes pueden comportarse como fumideros de CO2 por lo que en México es importante la investigación del flujo de CO2 o sea en la atmósfera en arrecifes de coral para generar un conocimiento claro de cómo se ha comportado a lo largo del tiempo en la zona marina costera del estado de Sinaloa sostiene una importante actividad pesquera y es un área de gran diversidad biológica sin embargo hay poca información de la zona el arrecife el elefante actúa como un monte submarino donde prevalecen comunidades con características ecológicas importantes por lo que es crucial generar un conocimiento científico en tanto a flujos de CO2 sobre el comportamiento del arrecife así el presente trabajo será el primer estudio en relacionar el arrecife con las variables del sistema de carbono como hipótesis el arrecife el elefante está influenciado por las urgencias presentes en las costas del norte de Sinaloa por lo que el arrecife se comporta como una fuente de CO2 en época de surgencias y como un sumidero el resto del año como objetivo general es conocer el flujo de CO2 océano atmósfera en dos épocas contrastantes en arrecife el elefante y como objetivos particulares es conocer la variabilidad del carbono inorgánico disuelto alcalinidad total pH y presión parcial de CO2 en dos épocas contrastantes en el arrecife estimar el flujo de CO2 en la interfaz océano-atmósfera en dos épocas contrastantes a partir de datos de presión parcial de CO2 salinidad temperatura y velocidad del tiempo así como determinar la concentración de clorofila y nutrientes como amonio nitrito nitratos y fosfatos y conocer la influencia de las condiciones la niña en 2020-2021 en el arrecife bueno como área de estudio el arrecife el elefante es un arrecife rocoso el cual se encuentra a 35 kilómetros aproximadamente mar adentro entre los municipios de Guasave y Angostura el arrecife el arrecife presenta una profundidad mínima de 24.5 metros y una profundidad máxima de 70.5 metros el promedio de la temperatura superficial del mar es de 25.7 grados centígrados bueno como trabajo de campo se realizarán muestreos en dos épocas contrastantes en el arrecife el primer muestreo ya se realizó el cual fue en el mes de abril del 2021 esto fue la embarcación del laboratorio de productividad primaria y sistema del carbono del CIDIR se tuvieron siete puntos de muestro en el área seis de los puntos están de manera longitudinal y transversal de modo que se distribuyen en el área de estudio y un punto se tomó en un área aledaña a la zona para todos los puntos de muestreo se registró la temperatura del mar salinidad y clorofila mediante un CTD y se midió la transparencia con un disco de sequi con una botella Niskin se tomaron muestras de agua profundidades discretas 5, 10, 20, 30 y 40 metros de la columna de agua esto para las mediciones de clorofila oxígeno disuelto pH alcalinidad total carbono inorgánico disuelto y nutrientes la primera alícuota fue para la determinación de oxígeno disuelto donde se llenaron botellas de DBO cuidadosamente para evitar así generación de burbujas y éstas se trasladaron al laboratorio almacenadas a luz tenue la siguiente alícuota fue para la medición de carbono inorgánico alcalinidad total y pH para lo cual se utilizaron botellas de borosilicato de 125 mililitros y la última porción de la muestra se ocupó para las mediciones de clorofila y nutrientes en botellas de aproximadamente un litro igual almacenadas a temperatura baja y en ausencia de luz bueno en el laboratorio se realizará la medición del carbono inorgánico disuelto en un equipo analizador Apolo Citex en donde se agregará ácido fosfórico al 6% para convertir todo el carbono inorgánico disuelto a CO2 y este CO2 será cuantificado con un analizador infrarrojo licor 7000 de alta presión en cuanto a la medición de la alcalinidad total se realizará con un sistema de titulación Apolo Citex esto será mediante un proceso de titulación de acuerdo al método de gran el cálculo en cuanto a la estimación del flujo de CO2 se obtendrá el cálculo de la presión parcial en el océano con un programa el cual se llama CO2 donde se utilizarán los datos superficiales de carbono inorgánico disuelto y alcalinidad total temperatura salinidad y constantes de disociación para los valores de presión parcial del aire se obtendrán de la administración nacional oceánica y atmosférica de la NOA y para esto se realizará de acuerdo a la ecuación de Lee Simer-Vilan y se ocuparán de la velocidad del viento donde se obtendrán los valores de flujo de CO2 los valores positivos indicarán un flujo hacia la atmósfera y los valores negativos indicarán flujos hacia el océano una vez que llegaron las muestras al laboratorio para las mediciones de clorofila y nutrientes estas muestras ya fueron filtradas y se extraerá la clorofila con metanol puro siguiendo la metodología de Holm-Hassen ya se realizó el estudio del análisis disuelto para el primer muestre donde se analizó con la técnica de Winkler y esto se realizó mediante una titulación con teosulfato para calcular la concentración del oxígeno presente en la muestra para los análisis de nutrientes para el para el amonio una vez que llegaron al laboratorio las muestras ya se fijó la muestra correspondiente para la determinación de amonio lo cual será por de acuerdo a su olor sano nitratos de acuerdo a la técnica de Gutt y nitritos Sheen 1941 y los fosfatos de acuerdo a la técnica de Morphe y Riley además para conocer las masas de agua en la columna de agua del área de estudio y cómo pueden tener una relación directa en cuanto al flujo de CO2 se realizarán diagramas de temperatura salinidad esto con ayuda del software de MATLAB con los datos que se obtengan del CTD y se utilizarán imágenes satelitales de temperatura y clorofila todo de acuerdo al sensor MODIS de los satélites agua y terra esto propiedad de la NASA además se obtendrán las imágenes de clorofila y temperatura superficial del mar nivel 3 con una resolución espacial de 4 por 4 kilómetros y una resolución temporal con composiciones semanales desde el 2020 al 2021 como análisis estadístico se realizarán pruebas de TED-STUDEN para conocer si existen diferencias estadísticas entre las épocas contrastantes de las variables analizadas y bueno este es mi cronograma de estudios actualmente me encuentro en el segundo semestre ya se realizó el primer muestreo en abril del presente año ahorita estamos con el procesamiento de datos y análisis de las muestras y se espera obtener un examen de grado al final del cuarto semestre pues muchas gracias por su atención muchas gracias madeline pues vamos a iniciar con las preguntas por parte de los alumnos ya veo manitas levantadas le damos la palabra a Yamili adelante Yamili hola madeline buenos días oye yo tengo una duda en tus estaciones de muestreo comentaste que tienes estaciones que están como todas juntas y hay una que está a una distancia considerable separada de las demás porque la porque decidieron tomarla así ok aquí está el mapa sí como dices seis de estos puntos están distribuidos en el área de estudio y uno lo tomamos en un en una zona aledaña esto es para conocer acerca de la hidrología de esta zona y comparar variables es decir cómo se está comportando el océano al menos los procesos físicos en el área de estudio y cómo se están comportando alejados a la zona y ver si tienen alguna similitud o si son completamente diferentes muy bien muchas gracias felicidades gracias Nazaria adelante gracias buenos días gracias oye tengo una dudita en me parece que es la diapositiva 22 cuando mencionas los datos que vas a tomar en la columna me los podrías repetir otra vez por favor y con qué los vas a tomar o con qué se tomaron deja me voy hacia la columna para ok bueno en esta parte se se ocupará un CTD este es un equipo que se utiliza en escenografía el cual tiene sensores y con los cuales nos podemos determinar la temperatura la salinidad y la y dar una interferencia a lo que es la concentración de la clorofila y además se se medirá la transferencia con el disco de sequi no sé no sé qué no sé ok muchas gracias sí gracias mi duda era era esa con qué lo utilizamos gracias Isabel Isabel Martínez hola oye me gustó mucho tu presentación y se me hace muy interesante tu trabajo este hay muchas cosas con las que no estoy familiarizada me podrías explicar qué significa el encontrar remolinos anticiclónicos y remolinos ciclónicos o sea eso que nos está diciendo ok mira los remolinos son procesos físicos que se dan en el océano estos se presentan como en una escala de espacio temporal es decir que pueden ir desde semanas a meses y esto se da a varios kilómetros lo que nos va a decir es cómo es que se está comportando el océano y por qué cómo esto puede afectar el arrecife de coral y nos va a dar una explicación de cómo se está comportando en cuanto a los flujos de CO2 si este es una fuente o un sumidero como extra lo que nos dice que hay un remolino ciclónico es que este da un giro en el océano en contra de las manecillas del reloj y el anticiclónico lo da a favor en sentido de las manecillas del reloj y por ejemplo sobre si es sumidero o si está aportando CO2 a la atmósfera cuál se relacionaría con cuál de los remolinos ok mira esto eso es lo que lo que queremos ver de acuerdo a los flujos de CO2 si encuentras valores positivos indican un flujo hacia la atmósfera eso quiere decir que es como una fuente de CO2 por lo que los negativos indicarán que es un sumidero por lo que se relacionan que un remolino ciclónico se comporta como una fuente de CO2 y un remolino anticiclónico está relacionado con que sea un sumidero de CO2 ok muchas gracias de nada José Alonso Medina adelante hola buen día muy buena presentación oye tengo una pequeña duda cuando tomas muestras tengo entendido que hay diferentes zonas dependiendo de la profundidad del mar tú como sabes en qué profundidad del mar estabas y si eres mi profundidad para todas tus muestras ok gracias por la pregunta porque también tiene que ver con la cercanía de la tierra o si no me acuerdo bien bueno explícame tú sabes más ajá mira si de hecho como mencioné en el arrecife se encuentran es una profundidad mínima de 25 metros aproximadamente y una máxima de 70 metros este si no todos los puntos tuvieron las profundidades que mencioné de 5 10 20 30 y 40 estas profundidades fueron como un promedio por ejemplo el punto 1 que fue donde tenía hasta 25 metros lo tomamos a 5 10 15 20 25 metros como sé qué profundidad hay cuando fuimos a hacer el muestreo la lancha del laboratorio tiene una ecosonda el cual te va marcando las coordenadas geográficas y la profundidad de los de la profundidad a la que estamos esto mediante sensores entonces en cada punto sabíamos dónde estábamos y sabíamos la profundidad que tenía y de ahí fue como determinamos a qué a qué profundidades podíamos hacer los muestreos como te menciono los las profundidades que yo marqué fueron en como un promedio aproximadamente el punto del punto 2 3 4 5 y 6 por lo regular la profundidad estuvo de 50 metros entonces por eso fue que se tomaron esas profundidades ok muy bien muchas gracias Jesús Sepulveda y Nayeli y con eso terminamos buenos días Melen felicidades por tu presentación yo tengo una duda mencionabas que el punto 7 bueno la muestra del punto 7 la habías tomado de una zona aledaña al área del estudio por qué motivo por cuál motivo fue eso por qué tomarlo de esa zona ok bueno como mencioné anteriormente este punto estuvo así lo determinamos para poder conocer cómo es que se comporta la hidrología fuera del área de estudio para ver si los procesos físicos que ahí se van a encontrar o las variables los resultados de las variables van a ser similares al área de estudio o si van a ser completamente diferentes esto nos dará una idea de cómo es que se comporta el arrecife si tiene relación en estos comportamientos del golfo de california o si él se comporta diferente de una manera aislada ok gracias Nayeli felicidades por tu presentación oye por qué elegiste esta área de estudio en específico o sea por qué este arrecife de coral ok mira primera es es difícil encontrar arrecifes de coral en el golfo de california este arrecife el elefante no es muy conocido ni siquiera los que viven aquí o que son de guasave saben que existe perdón y tiene una gran importancia económica ya que en esta área existe gran cantidad de pesca además este coral es como investigación no 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 tiene demasiados estudios investigación y este coral pensamos que se comporta de una manera diferente que actúa como un arrecife de coral profundo lo cual es es diferente a lo que todo mundo está acostumbrado a ver en un en un en un sistema coralino normal entonces es es necesaria la el estudio en este en este sistema para conocerlo de una manera ecológica y económica económica muchas gracias 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 a todos los chicos que participaron por el tiempo ya no no tenemos este opción para los profesores pero les pediríamos que en su formato de evaluación ahí pongan los comentarios o dudas que pudieran tener para que posteriormente Madeline responda a todos ellos o en el chat directamente aquí para que Madeline también los vea y pues le cedo a la palabra Claudia que va a coordinar para la presentación de Diego gracias gracias Madeline gracias muchas felicidades gracias Durga buenos días a todos Diego para poner su presentación nos va a continuar Diego Gamis como comentó la doctora Durga Diego ya es de tercer semestre va va a dar un poco de sus avances y pues tienes 20 minutos Diego adelante ya se ven pantalla completa eh sí ok bueno ya voy a comenzar buenos días yo voy a presentar mi tema de tesis que se titula variación anual del desarrollo de una edad de tres especies nativas de ostión que la sustra cortes de ciencias de la una mi directo es la doctora Brenda Paulina Villanueva Fonseca y el doctor Andrés Martín Gómbara Gómez y mi comité tutorial la maestra en ciencias Selena María Rosales la doctora Gabriel Espinosa Alonso y el doctor Jervi Rodríguez González como introducción en el litoral del pacífico mexicano se tienen identificadas 670 especies de bivalvos entre las cuales destacan los ostiones debido a que son consumidos por la población humana además de que sus subproductos se elaboran en artesanías en México el 11.3% de la producción pesquera está comprendida por el ostión por lo que se considera organismos con alto valor comercial estas ostiones pueden habitar tanto en estuarios como en zonas marinas y las especies más explotadas en el pacífico mexicano son el ostión de placer que la ostrea cortesiense y la ostión de piedra cercea prismática y la ostión perro mangles que la ostrea palmula en 2017 se registró una producción de 55.470 toneladas lo cual colocó a la ostión en séptimo lugar a nivel nacional en volumen de producción y los estados que mayor aporte tuvieron a esta producción fueron Veracruz Tabasco Baja California Nayarit en Sinaloa el panorama es que existen pocas granjas ostrícolas y las que existen son de la ostión japonés que son 3 gigas la producción es menor a 300 toneladas debido a la poca inversión mortalidades masivas entre otros factores y debido a esto se continúan extrayendo especies nativas como antecedentes existen factores que regulan el ciclo reproductivo estos se encargan de activar o desactivar la gametogénesis el desoe y el desarrollo larvario hay tanto factores endógenos como exógenos dentro de los endógenos están las hormonas la migración de nutrientes el sexo y la edad y en los exógenos la temperatura la salinidad el oxígeno disuelto el pH y la disponibilidad de alimento una característica de la reproducción en las zonas tropicales es que es un proceso continuo y en las zonas templadas un proceso cíclico como antecedentes Cuevas Guevara y Martínez Guerrero 1978 en San Blas Nayarit estudiaron la madurez de la edad de tres especies de sostión y describieron cinco fases de desarrollo además encontraron un patrón similar entre la ostión de placer y la ostión de mangle y un patrón distinto en la ostión de piedra Romo Piñera 2005 en Maya Magdalena California Sur evaluaron el ciclo reproductivo de Sacrostea Palmula y describieron cinco fases de desarrollo el desobes se llevó a cabo a temperaturas de 21.4 grados centígrados como son Swasti y colaboradores 2011 en Bahía de Ceuta Sinaloa estudiaron el desarrollo nodal de Cresostea Cortesiensis cultivada en un sistema de suspensión ellos escribieron cuatro fases de desarrollo y concluyeron que los factores con mayor influencia en el ciclo reproductivo fueron la temperatura y la materia orgánica particular Meléndez Galicia y colaboradores 2015 en las costas de Michoacá estudiaron el ciclo reproductivo de Sacrostea Prismática describieron cinco fases de desarrollo y detectaron que el pico reproductivo se dio en septiembre y octubre por lo que la vida establecida del 1 de junio y el 31 de agosto se encuentra desfasada Menú Alcanta y colaboradores 2017 en Boca de Comichina y Arif evaluaron los aspectos reproductivos de Cresostrea Cortesiensis en un cultivo artesanal y describieron tres fases de desarrollo Góngora Gómez y colaboradores 2020 en Guasal de Sinaloa estudiaron el ciclo reproductivo de Cresostrea Cortesiensis en cultivo para cuatro ciclos en dos de ellos encontraron seis fases de desarrollo y en las otras dos cinco y además se dieron cuenta que la vida se encontraba desfasada como justificación en el estado de Sinaloa existen cultivos de loción japonés Cresostrea Gigas sin embargo la producción es baja debido a que no abarca la demanda de la población por lo que se continúan extrayendo especies nativas como loción de placer oción de piedra y oción perro o de mangle además de esto existen actividades antropogénicas que ejercen cambios en el ecosistema por lo que los organismos tienen que adaptarse en su visibilidad reproductiva para esto se necesitan realizar estudios reproductivos que protejan a la especie y permitan utilizar adecuadamente el recurso como hipótesis las opciones Cresostrea cortesiencis Estreostrea prismática y Sacostrea palmula presentarán las mismas fases de desarrollo ganadal pero picos reproductivos en diferentes meses del año influenciados por las variables físico-químicas y biológicas en la laguna Macapule Guasá de Sinaloa el objetivo general describir las fases de desarrollo ganadal y determinar los picos reproductivos de tres especies nativas de ostión de poblaciones silvestres en la laguna Macapule Guasá de Sinaloa los objetivos específicos el primero registrar las variables físico-químicas y biológicas del agua en el lugar de muestreo el segundo obtener la morfometría y registrar fotográficamente el estado de madurez gonadal de Cresostrea cortesiencis y Cresostrea prismática y Sacostrea palmula durante un año el tercero describir el número de fases de desarrollo ganadal y comparar el ciclo reproductivo anual de las tres especies de ostión desde mayo del 2019 hasta abril del 2020 el cuarto correlacionar todas las variables para evaluar su efecto en la reproducción de la población de los espiones con materiales y métodos el área de estudio se llevó a cabo en el estado de Sinaloa en el municipio de Guasave dentro del sistema lagunar San Ignacio Novachiste Macapule en el estero La Pitaya En cuanto a la colecta de organismos mensualmente se colectaron 30 organismos por especie la fauna de vivienda se limpió con cepillos plásticos los ostiones se colocaron en recipientes y se trasladaron al laboratorio de malacología del CIDIR Unidad Sinaloa Para las variables físico-químicas del agua mensualmente se tomó la temperatura el oxígeno disuelto la salinidad el pH la transparencia y profundidad y la temperatura ambiental Para las variables biológicas se terminó la clorofila esto mediante la filtración de agua con filtros y extracción de pigmentos y se leyeron en el espectrofotómetro para posteriormente realizar los cálculos de las ecuaciones de Jeffrey y Humphrey 1975 Para los sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada se filtró el agua se quedaron los filtros en un horno a distinta temperatura y se pesaron Para los parámetros geométricos del osteón se colectaron un tren de organismos por mes por especie se obtuvieron las medidas morfométricas altura largo y ancho con un vernier digital y el peso con una balanza granataria En cuanto al análisis histológico se observó la gónada lo que es el tamaño el color y posición para su fijación se inyectaron con solución Davidson y se depositaron posteriormente en frascos de 250 mililitros Para el corte se realizó un corte longitudinal y ventral y este corte se colocó en casetas Se descartaron colocando las muestras en diferentes concentraciones de alcohol se aclararon con gilol y se incluyeron parafina colocándonos en castillas de metal y se aplicó y se aplicó frío para solidificar la parafina y que quedaron en bloques Para los cortes histológicos se realizaron a 4 micrómetros de espesor con un microtomo se colocaron en baño de maría de flotación posteriormente en un punto de objetos y se metieron al horno de incubación y posteriormente se tiñeron con nematoxilina y docina floxina Para el análisis reproductivo cualitativo se analizarán las muestras con un microscopio y se observarán con objetivos de 10 y 40x se describirán las fases de desarrollo conadal por especie y se registrará la predominancia de bocitos en cada estado de modrezgo conadal Además se realizará un registro fotográfico de cada lámina con un microscopio digital Se medirán 50 bocitos por hembra con núcleo visible Se van a fotografiar con el software Inmars Pro Plus Se determinarán las etapas y diámetros de maduración y se realizará la relación de fases de desarrollo conadal con el diámetro de los obocitos Para el análisis estadístico se llevará a cabo una prueba de normalidad y homosegasticidad de Shapiro-Will Si los datos son paramétricos una comparación de medias de Endeva una diferencia de media de Tukey una correlación de Pearson y si no son paramétricos una comparación de medianas Cruz-Calwallis diferencia entre medianas cuadrados mínimos de Fisher y una correlación de Spearman Además se realizará la comparación de las medias de las estimaciones biométricas fases de desarrollo conadal y diámetros de ovocitos para determinar las diferencias mensualmente para cada especie Se llevarán a cabo las correlaciones entre las fases de desarrollo conadal y las variables psicoquímicas del agua Se determinará la proporción sexual de cada mes y se observará si hay diferencias mediante una prueba de chi cuadrada y todas las pruebas serán realizadas a un nivel de significancia de alfa 0.05 En cuanto a los resultados y discusión para las variables físicoquímicas se obtuvo un valor máximo de 32.1 grados centígrados en agosto y en octubre del 2019 un valor mínimo de 17.9 grados centígrados desde febrero del 2020 y un valor promedio de 25.44 más o menos 5.14 grados centígrados lo cual coincide con los autores que se encuentran en verde y para la salinidad un valor máximo de 35 partes por mil un valor mínimo de 19 partes por mil y un valor promedio de 31.52 más o menos 4.52 partes por mil difiriendo con los autores que se discuten en color rojo En cuanto al oxígeno disuelto se obtuvo un valor máximo de 8.94 miligramos por litro un valor mínimo de 5.86 miligramos por litro y un valor promedio de 7.58 más o menos 1.35 miligramos por litro coincidiendo con Góngora Gómez y colaboradores de 2020 para el pH un valor máximo de 8.5 un valor mínimo de 7 y un valor promedio de 7.44 más o menos 0.51 lo cual coincide con Rodríguez Quiroz y colaboradores de 2016 y difiere con Góngora Gómez y colaboradores de 2020 En cuanto a la profundidad se detectó un valor máximo de 2.8 metros un valor mínimo de 0.8 metros y un valor promedio de 1.8 más o menos 0.41 metros coincidiendo con Góngora Gómez y colaboradores de 2020 para la transparencia un valor máximo de 0.9 metros un valor mínimo de 0.1 metros y un valor promedio de 0.51 más o menos 2.36 metros que de igual manera coincide con Góngora Gómez y colaboradores de 2020 En cuanto a la variedad biológica se determinó un valor máximo de 13.11 miligramos por metro cúbico un valor mínimo de 1.10 miligramos por metro cúbico y un valor promedio de 4.65 más o menos 3.87 miligramos por metro cúbico Para los sólidos suspendidos totales un valor máximo de 157.13 miligramos por metro cúbico un valor mínimo de 30.70 miligramos por metro cúbico y un valor promedio de 69.80 más o menos 40.83 miligramos por metro cúbico Para la materia orgánica particulada un valor máximo de 20.36 miligramos por metro cúbico un valor mínimo de 4.70 miligramos por metro cúbico y un valor promedio de 9.94 más o menos 5.02 miligramos por metro cúbico lo cual coincide con los autores discutidos En cuanto a los parámetros biométricos para la opción de placer se obtuvo una longitud promedio de 61.68 más o menos 13.28 milímetros un largo de 78.88 más o menos 9.70 milímetros un ancho de 27.60 más o menos 3.75 milímetros un peso de 87.60 más o menos 22.04 gramos esto coincidió con Chávez Villarba y colaboradores de 2008 y con Guaracómez y colaboradores de 2020 y difirió Colmena Alcántara y colaboradores de 2017 Para la opción de piedra una longitud promedio de 79.66 más o menos 10.55 milímetros un largo de 94.63 más o menos 12.75 milímetros un ancho de 36.59 más o menos 6.59 milímetros y un peso de 220.2 más o menos 64.60 gramos lo cual fue distinto a los productores con los que se discutió Para la opción de Manglin en Sacostra Palmula se obtuvo una longitud promedio de 40.94 más o menos 6.99 milímetros un largo de 52.05 más o menos 11.23 milímetros un ancho de 20.09 más o menos 3.48 milímetros y un peso de 35.58 más o menos 25.21 gramos lo cual coincidió con los autores que se encuentran en color verde Para el análisis histológico la opción de placer Cresostia Cortesiensis presentó lo que es la mayor proporción de gónadas urgentes en los meses de mayo junio y julio de 2019 y en abril de 2020 lo cual coincidió con Cuevas Guevara y Martínez Guerrero en 1975 Cresos Piricueta y colaboradores en 1997 y Gomura Gómez y colaboradores en 2020 En cuanto a la sesión de piedras y la historia prismática la mayor urgencia se observó en los meses de mayo junio julio y agosto de 2019 y en febrero y abril de 2020 y esto fue totalmente distinto a los resultados que reportan Cuevas Guevara y Martínez Guerrero en 1975 y Cresos Piricueta y colaboradores en 1997 En cuanto a la sesión perro se acostó para Mula este presentó la gónoda en su mayor estado de turgencia en los meses de mayo y octubre de 2019 y enero y abril de 2020 lo cual fue distinto a Cuevas Guevara y Martínez Guerrero 1975 en esta gráfica pastel es para la cortis en la sesión de mangle es para el mes de diciembre de 2019 con una muestra de dos organismos es lo que llevo hasta ahorita para este mes además se obtuvo una proporción sexual de uno a uno y se encontraron 50% de los organismos en desove y 50% en gametofénesis avanzada esto dividió con Cuevas Guevara y Martínez Guerrero en 1975 que encontraron organismos en posdesove con Chávez Villarba y colaboradores 2008 encontraron organismos indiferenciados Rodríguez Jaramillo y colaboradores 2008 de igual manera indiferenciados y Góngora Gómez y colaboradores 2020 en Guasave también encontraron organismos indiferenciados para el mes de enero de 2020 de igual manera para Crosostrac cortesciensis con un tamaño de muestra de 16 organismos y una proporción sexual de 100% machos se encontraron organismos en desove y reposo el 7% en gametofénesis inicial el 3% en reposo el 47% en gametofénesis avanzada el 33% y esto fue distinto a lo que encontró Cuevas Guevara y Martínez Guerrero en 1975 que encontraron organismos indiferenciados Góngora Gómez y colaboradores 2020 encontrando organismos indiferenciados en gametofénesis y para el mes de febrero de 2020 con un tamaño de muestra de 16 organismos una proporción sexual de 1 a 1 se encontraron 14% en gametofénesis inicial 14% en gametofénesis avanzada y 72% en reposo lo cual coincide con Cuevas Guevara y Martínez Guerrero 1975 con organismos en gametofénesis Ozuna Ozuna Duarte 2006 en gametofénesis inicial y difiere con Góngora Comis y colaboradores 2020 que encontró organismos indiferenciados en gametofénesis y en desova como conclusiones preliminares la primera es que los parámetros físico-químicos y biológicos del agua en el sitio de colecta muestran patrones estacionales similares a otros trabajos y estos favorecen a la presencia y desarrollo de las tres especies la segunda que con excepción de Sacrostrea Palmula que presenta organismos maduros en octubre el registro fotográfico mensual de las opciones exhibe la mayor turgencia de una edad los mismos meses que son abril, mayo, junio y julio y la tercera que Crasostracortesciensis se encontraría en gametofénesis avanzada en los meses de diciembre enero y febrero y lo manejo como encontraría porque son resultados preliminares a un tamaño de muestra pequeño y nos faltan láminas por determinar esto podría cambiar los resultados entonces esto es preliminar este es mi cronograma actividades actualmente estoy en tercer semestre es mi segundo seminario y pretendo regresar un examen de grado para diciembre del 2021 gracias gracias Diego bueno vamos a dar paso a las preguntas de los estudiantes igual usamos la herramienta de alzar la mano en reacciones por favor María José adelante por favor buenos días Diego felicidades muy buena presentación gracias gracias este oye a qué crees que se debe el repunte de peso y todas las medidas morfométricas en el mes de septiembre a octubre si estamos hablando de reproducción sería maduración de la gónada crece y por consecuencia crece la gónada también aumenta el tamaño de la ostión ajá y también estaba mirando que obtuviste un pH alto justamente en el mes de octubre no tiene alguna afectación en cuanto al desarrollo del organismo está en el rango no es no es un pH alto por lo cual no afecta a los organismos ok gracias no sale de nada gracias María José continúa Elvia Guadalupe por favor adelante sí gracias felicidades Diego por tu presentación oye tengo una pregunta creo que es en la diapositiva 25 tú mencionaste algo como medir ovocitos que se medirán cómo se miden cómo los mides o cómo se miden los diámetros tanto el diámetro mayor como el diámetro menor y mediante una fórmula se suman y se dividen entre dos ok es una fórmula ya dada establecida no no perdón no te escuché no te alcancé a escuchar como que se va el audio Diego no sé le comentaba que se mide tanto el diámetro mayor como el diámetro menor y mediante una fórmula ya establecida se suman y se dividen entre dos y los ovocitos tienen que ser con núcleo visible para poder medirlo si no tienen núcleo visible no se pueden medir ok muchas gracias sale gracias el día alguna otra pregunta más de los estudiantes bueno si no es así vamos a pasar a los profesores por favor profesores no tienen una pregunta doctor Antonio Luna adelante si Diego me parece muy interesante tu trabajo es la primera vez que se hace este tipo de estudios en esa zona con tres especies o ya se había hecho algo al respecto la primera vez que se hace con las tres especies juntas yo creo que es importante que ustedes como estudiantes remarquen la novedad de su trabajo siempre que presentan lo que lo presentan en el seminario porque los que no estamos muy o que no seguimos muy a detalle este tipo de investigación podemos decir que es lo mismo entonces es importante que se mencione la novedad por qué es diferente qué aporta qué aportará de nuevo tu trabajo es importante también que ustedes chequen que hay una pregunta que dice posibles limitaciones de tu trabajo creo que ninguno de ustedes ningún alumno de maestría menciona nada sobre las posibles limitaciones de su trabajo qué problemas podrían tener a lo mejor para no poder concluir con su trabajo etcétera porque ahí se califica también sí sí bueno como sí perdón como novedad del trabajo si es el primer estudio con tres especies juntas y para el ocio perro no se tenía ningún registro y de hecho no tiene no tiene una vida establecida las otras dos especies sí pero se está viendo que la vida se está desfasando entonces hay que ajustarla y como limitaciones el muestreo se alcanzó a realizar antes de la pandemia por lo que hasta ahorita no he tenido contratiempos y voy voy en orden pues parece ser que todo va a salir bien para presentar un mes de grado en diciembre Diego no gracias no me di cuenta pero vas a hacer un análisis bioquímico de tu de tu material orgánico no no solamente cuantificar sí es importante en un futuro a lo mejor hacer un análisis bioquímico del alimento que sería el plantón pues bueno en general el material particular porque ahí podrían ir huevecillos o sea otro tipo de organismo ¿no? o plantón también y este y un análisis bioquímico de los tejidos sobre todo porque estás viendo la maduración de la gona yo creo que si te da información el analizar en este nivel la maduración de la gona bueno relacionarla con el con el alimento pero si tú hicieras un análisis bioquímico del alimento te haría más información ¿no? cuánto cuánto tiene proteínas lípidos carbohidratos y si varía a lo largo del ciclo anual dependiendo de la estación va a variar a lo mejor la concentración de proteínas lípidos carbohidratos y eso tú lo podrías relacionar más directamente con con el con la maduración de la gona sí sí tienes razón sí lo voy a tomar como recomendación para complementar el trabajo y que sea más completo en caso de que se pueda hacer porque ya está casi todo procesado pero para futuros trabajos sí ahorita está difícil bueno gracias 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 doctor alguna otra pregunta profesores Claudia en el chat hay un comentario de Madeleine no sé si lo puedo a ver Madeleine pues adelante Madeleine si quieres hacer tu pregunta no es que era porque una doctora me preguntó y yo nada más contesté la anterior pero la doctora Susana si es un comentario de su trabajo bueno pues si no tienen más preguntas damos por terminado esta sesión les pedimos que por favor hagan sus evaluaciones de los estudiantes recordemos que el primer seminario fue de protocolo y este de Diego pues ya es de tercer semestre ya nos presentó algunos resultados algunos avances pues nos vemos la próxima semana ya serían de tercer semestre si la próxima semana presentan Nazaria Lisbeth y Valeria Leal ok muchas gracias a todos ya se fueron a desayunar yo creo gracias gracias